Buenas tardes. El otro día, hablando de feminismo, un compañero ensalzaba la figura de las mujeres porque, esto es muy bonito, son las mujeres quienes llevan la sostenibilidad de la vida. Escribe Dolors Coma, el cuidado es esencial para el mantenimiento de la vida y la reproducción social y, por tanto, no es nada marginal. No hay sistema productivo ni sociedad alguna que pueda existir sin que se reproduzca la vida y sostenga. Las personas se enferman, envejecen, se lesionan, mueren y antes nacen. Todo ello requiere de la satisfacción de las necesidades diarias como alimento, ropa, cobijo, asistencia en caso de enfermedad o dependencia y también requiere del reemplazo, la procreación. Esto es lo que Coma llama la economía del afecto y usa este término por dos motivos. Porque tienen valor económico, lo que queda en manifiesto cuando las realiza el mercado o el Estado, y también porque economizan gasto público cuando es la familia quien las hace. Voy a proponer un salto ahora. Quiero destacar una imagen del pasado 8 de marzo. Se está de aquí. Los balcones se llenaron de delantales porque se hizo una huelga de cuidados. Los balcones y las estatuas de los insignes, señores, en sisión, desde Julio César hasta Manolo Preciado, llevaban un delantal puesto. El espacio público estaba impregnado entonces por el espacio privado, contaminando lo visible con lo invisible, lo que no se ve, lo que no figura, lo que sostiene la vida, que es muy bonito y muy importante, pero que parece que a la hora de la verdad no importa. María Ángeles Durán dice, el cuidado es un gran devorador de tiempo. ¿Cuánto tiempo dedican las personas para el cuidado de quienes lo necesitan? Nuestras criaturas, nuestras personas mayores, quienes están en situación de dependencia. ¿Cuánto tiempo dedican las mujeres? ¿Y los hombres? Si en sus cabezas están intentando un balance, no se preocupen, ya se lo resuelvo yo. El 83% de las tareas de cuidados, el 83% las realizamos las mujeres. Es un trabajo minusvalorado, poco o nada remunerado, físico y psicológicamente duro y asumido generalmente por mujeres que cuidan por una relación basada en los lazos familiares, no mercantiles, dentro del marco invisibilizado del hogar, o trabajadoras remuneradas, sí, de forma precaria, en su mayoría mujeres migrantes de países empobrecidos y muchas de ellas en situación administrativa irregular. Toca afrontar que una de las dos grandes crisis que tenemos es ahora mismo la de los cuidados, la otra es la crisis ecológica y además no duden que se dan bastante la mano por sus causas y sus efectos. Cierto es que la población española, mayor de 80 años, que en 1991 no alcanzaba el millón y medio, asciende en 2017 a más de dos millones y medio de habitantes. La evolución de la pirámide demográfica permite vislumbrar que en las próximas décadas las necesidades de cuidados, especialmente de la gente mayor, van a ir en aumento. Y según la OCDE, en el año 2050 España será el tercer país del mundo, por detrás de Corea y de Japón, que requerirá cuidados y que tendrá una población mayor de 80 años y que representarán un 15% del total y actualmente es un 5,5. Y nosotras, verán, no pensamos como Cristín Lagar, que la gente tenga la mala costumbre de vivir más y que la gente mayor se empeñe demasiado en seguir viviendo como si esto fuera un fastidio. Nosotras queremos garantizar que esas vidas van a ser dignas en todo momento, que van a ser vidas dignas de ser vividas. Y sabemos que los roles de género se están tensionando y se tensionan porque el feminismo ha abierto la clausura machista de las posibilidades vitales y también de la diversidad de las familias, de los proyectos de vida que nos permitan ser felices. En esa tensión estamos. Esa tensión queremos que nos lleve a romper con la división sexual del trabajo. Pero además toca hablar de responsabilidad institucional, porque también nos lleva a esta crisis de cuidados de una manera muy significativa el retroceso en las prestaciones y servicios de la ley de dependencia y la falta de centralidad en los cuidados, en las políticas sociales, así como el progresivo desmantelamiento general de los sistemas públicos del bienestar. ¿Por qué decimos que es una crisis? Porque hay que hacerse cargo. Y como ocurre con aquello que cuesta dinero, resulta muy cómodo que fueran las familias quienes se tuviesen que hacer cargo. Refamiliarizar los cuidados significa que las mujeres, porque hay brecha salarial, porque hay techo de cristal, vuelven por fuerza a estar en casa con la pata quebrada porque toca hacerse cargo de quienes lo necesitan. No es admisible en una democracia una tensión que implique un choque entre los derechos de las mujeres y el derecho que toda persona tiene a ser cuidada. Sobre todo cuando asumir desde nuestras políticas públicas una reorganización de los cuidados genera empleo. Señorías del Partido Popular, ¿saben el empleo que se habría generado si se hubiera puesto en marcha la ley de dependencia, la mal llamada ley de dependencia, entre 2010 y 2015? Pues para el desempleo. Pero tanto más para las personas, para las más de 100.000 personas que se murieron, que fallecieron esperando a tener algún tipo de ayuda que había sido concedida. Verán, resulta que aplicar políticas feministas es bueno para nuestras vidas y es bueno también para nuestra economía. Y por esto, porque UNGE presentamos una batería de propuestas, de medidas que pensamos que sirven para reorganizar los cuidados y que toma el mandato que las mujeres nos dieron en la histórica jornada del pasado 8 de marzo. Voy a destacar muy, muy rápido algunas. Hablamos de la necesidad de tener permisos igualitarios de maternidad y paternidad, remunerados a 100% e intransferibles. Y esto lo hacemos tanto para trabajar en igualdad como, sobre todo y más importante, para cuidar en igualdad. Y como además esta es una propuesta de amplísimo consenso ya en nuestra sociedad, confiamos en que cuando la traigamos a esta Cámara sea aprobada también con la alegría que produce en una Cámara aprobar medidas que sirven para el avance del conjunto de la sociedad. Además, queremos universalizar el derecho de todas las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena. Y voy a ir ya mucho más rápido. Recuperar la caracterización de la seguridad social para las cuidadoras del entorno familiar. Reconocer los plenos derechos laborales a las empleadas de hogar, equiparándolas a las demás personas trabajadoras por cuenta ajena. Y además, jornadas de 35 horas semanales y una educación 0 a 3 que sea pública, que sea gratuita y que sea universal. No solo para poder conciliar, también para que nuestras hijas y nuestros hijos crezcan en comunidad y tengan un sistema educativo acorde también con las edades de 0 a 3. Y por último, y porque ya se me va acabando el tiempo, creo, insisto, que tenemos un mandato, un mandato precioso en la Cámara. Y ahí miro a la bancada del Grupo Socialista y miro a la bancada del Gobierno. Tenemos un mandato precioso que se nos dio el 8 de marzo para que podamos desarrollar vidas dignas. Tenemos infraestructura teórica, académica y política suficiente para hacerlo. Hay muchas feministas que llevan pensando en la economía desde otro sitio, desde otra parte y que además nos han demostrado que con la economía no hace falta hablar con un lenguaje incomprensible y como si fueran cuestiones estancas, alejadas de la igualdad y alejadas del avance social. Precisamente lo que nos han enseñado es que la economía feminista no tiene que ver con hombres y mujeres, tiene que ver con la sociedad de su conjunto y tiene que ver con que podamos tener las vidas en el eje de las políticas. Así que confío en que con mucha alegría se apruebe esta medida en esta Cámara. Muchas gracias. 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 Gracias.